Suscríbete para más noticias. La presidencia PRMista no ha cumplido en los casi cuatro años que lleva la presidencia de la República. Adujo que ha recibido diferentes ofertas para que vuelva al PRM, pero ya es demasiado tarde y que no ha apoyado a un presidente que le incumplió al pueblo dominicano. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.